¿Qué es el uso de plásticos? Pero bueno, aquellos plásticos que ya se han utilizado de alguna manera La idea es poder volver a darles otro uso adicional Entonces estamos ahora mostrando algunas ideas de cómo se puede reciclar De cómo se puede volver a utilizar estos plásticos Y hoy estamos mostrando que si hay ejemplos en la práctica Hay algunas personas ya aquí en nuestra ciudad Hay jóvenes mismo de los colegios que se han unido Que han formado clubs y que están justamente haciendo ya estas actividades He aprendido a reciclar y a reutilizar Y me han enseñado las tres partes y cómo ayudar Y nos han hecho unos compromisos Comprometí a ayudar al medio ambiente A ayudar a reutilizar y a reciclar Y también tener un trabajo en equipo La gente cuando también ya deja de utilizar las cosas que hubieran comprado Solo las dejan botando en el basurero sin darles un nuevo uso También podemos reciclar y hacer alcancías, muñecos, títeres y cualquier otra cosa más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!